No, se le ha estado oyendo la cabeza a mucho a la gente últimamente. Sí, parece que ha habido un aumento repentino. Se refiere a los ataques esos psicóticos. Apuesto que es por lo del fansite. He oído que las víctimas estaban en los rankings de allí. Deberíamos... estar... echándole la culpa en realidad a la gente que él hacía las peticiones. ¡Hola! Bienvenido a casa. ¿Te fuiste a algún sitio delante del festival, eh? Intenté encontrarte, pero me rendí bastante rápido. ¿Estabas tú sola en el festival? Otava, ¿qué estás haciendo aquí delante de la tienda? Tenía que calmar mi cerebro. Mis pensamientos se me estaban yendo de las manos. No solamente a Kechi, pero otras cosas también. Estamos en muchos problemas. Estaremos en muchos problemas, salvo que podamos hacer algo pronto. Pero de todas formas estaba pensando en ir adentro. Así que... llega justo a tiempo, vamos. Doble, triple, cita, doble... ¿tú qué haces aquí? Los medios han estado causando una gran conmoción últimamente. No hay contramedidas, no hay ninguna medida preventiva para las razones fantasma. El mal estado de la policía. La destrucción de las... de la seguridad. Forma rara de decirlo, pero oye. Están diciendo lo que quieren, cualquier cosa. Así que, ¿cómo avanza la investigación? ¿Alguna pista? Nada que... me lleve a ninguna... convicción firme todavía. ¿Qué está pasando aquí? ¿No decías que estabas segura de cerrar el caso? No ha pasado una semana, tío, por Dios. Pensaba que te había dicho que el... el fracaso no sería tolerado. No hemos tenido tiempo ni para Mementos. ¿Qué tiempo ha tenido esta de hacer nada? Bueno, esto es problemático. Si las cosas continúan a este ritmo... ya, no te preocupes por una... por un ascenso. Tendremos que dejarte ir directamente. Despedida. Pero, señor... Tenía grandes expectativas puestas en ti, pero parece que esto fue una exigencia demasiado grande para alguien tan joven. Puede que tenemos que reformar la operación también, desde que el personal seleccionado para esto... Puede que tengamos que reformar la operación, ya que... y el personal asignado para esto también. Por favor, déjame continuar con esto hasta el final. Este caso es algo que siempre... Por favor, déjame continuar con esto hasta el final. Este caso es algo que siempre... Sé que has estado con esto de una otra temporada ya, incluso antes de que la policía nos dejara personal para ello. Si consigues un arresto... eh... Organizado unas... medidas especiales para que puedas interrogarles en persona, por muchas 120 horas que tardes en hacerlo... Eso es lo que quieres, ¿verdad? Eso es lo que quieres, ¿verdad? El liderazgo de este país está a punto de cambiar. No podemos dejar que este caso... pase a su... a su... a su... a su término, a sus cuatro años o cinco años... No sé cuándo hacen elecciones estos, pero sí a su candidatura. Lo dejaré claro de nuevo. El fallo no es una opción, necesitamos resultados. Lo entiendo. Se te permite tomar algunas medidas... arriesgadas o medidas extremas, si lo necesitas. Necesitamos buenos resultados, no importa cómo. Oh, una cosa más. Si lo inesperado acaba ocurriendo, contacta conmigo inmediatamente. ¿A usted, señor? He dicho que el fallo no es una opción, ¿verdad? Sí, he dicho que el fallo no es una opción, ¿verdad? Sí, todo está procediendo como planeamos. Incluso estoy mirando otra vez ahí al horizonte de forma inquietante en la ventana, como usted me dijo, señor. Para que parezca más malo todavía. Está funcionando. ¡Maravilloso! Los malos siguen siendo malos, los buenos siguen siendo... ¡Uuuuh! ¡Tarjeta de visita la había olvidado! Es una fotocopia. He hecho una copia con el ordenador. ¡Estamos en casa! ¿Sojiro? ¿Sojiro? Inventémonos nuevas excusas de por qué puede tener eso. Es merchandising de los ladrones fantasma que están tan de moda en todas partes. Estaba limpiando... y he encontrado esto. ¿Por qué no lo tiraste, de verdad? Esto es una tarjeta de visita, ¿verdad? He leído sobre esto online también. ¿Entraste en mi habitación sin mi permiso? Alguien tiene que limpiar ahí. Me disculparé todo lo que quieras después. Entonces, ¿qué es esto? Eso es, si continúas tu enlace social, te lo digo. ¿Es algo de lo que avergonzarse? Lo sabía, esto no es solo un juego al que estás jugando. ¿Por qué no estás diciendo nada? Yo soy el que se queda callado y no dice nada. Pensaba que nos conocíamos ya. ¿Por qué te lo quedaste? Ah, creo que se refiere a Futaba. Quiero decir, era memorable. Sí, memorable era, pero... Explícate. Explícate. Explicar... ¿Es algo que no puedas explicar? Explicar, le está dando un ataque. Oye, si esto sigue así, Futaba... No le eches la culpa a Futaba. Yo te lo explicaré todo. Lo hice un mago, probablemente. Por favor, olvida esto. No le eches la culpa a Futaba. Yo te lo explicaré. O por favor, olvida esto. Yo te lo explicaré todo. Tú lo harás, ¿eh? Tú lo harás, ¿eh? Iré directo al grano. ¿Es esta una real? ¿Es esta una real? ¿Era una... Bueno... Un cambio de corazón que te ha causado? Pues... ¿Se te provocó un cambio de corazón a ti? ¿Qué hay de eso? Desde que mamá murió, no había salida. Estuve atrapada en un laberinto de mi corazón. Sabía que tenía que abandonarlo, pero no podía hacerlo por mi cuenta. Futaba. Futaba. Ven aquí, siéntate. Puedo escuchar por lo menos lo que tengas que decir. Los fiestas de los fantasmas me salvaron. Los fiestas de los fantasmas me salvaron. Me salvaron. Me salvaron. Me robaron. Mi... Enrevesado. Mi... 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 Mi corazón. Es lo mismo que la investigación de mi madre. Es lo mismo que la investigación de mi madre. Cambiaron... Mi... Percepción. ¿En serio? ¿En serio? La investigación de Wakaba sobre alterar la... La percepción de uno. Me pregunté sobre eso también, pero aún así. ¿Cuándo te distes cuenta? Así que... Lo descubriste. ¿Cuándo te distes cuenta? ¿Cuándo te distes cuenta? ¿Cuándo salió de su habitación Futaba cosa que no había hecho nunca? Probablemente. ¿Cuándo te distes cuenta? ¿Por qué estamos interrumpiendo? Cuando dijo que iba a ir a la playa, sin lugar. Y incluso los doctores le han traído en la toalla. ¿Por qué interrumpes conversaciones que no te...? Da igual. Cuando dijo que iba a ir a la playa, de repente... Incluso los doctores habían tirado a la toalla ya. Es como que salía de la habitación ya bastaba. El día que vino aquí así todo random. Al principio lo descarté, pensando que otros críos estuvieran ahí. Fue... Un mejor apoyo que cualquier adulto. Pero... Mientras seguía viendo los shows de tabloide, los shows estos de realidad. Vamos. Día... Sí, día no. Se me cruzó una idea por la cabeza. Pensé que tu caso parecía bastante similar a lo que esos ladrones fantasma estaban haciendo. ¡Guau! ¡Guau! Todavía soy tu tutor, ¿sabes? Nunca se me pasaría un cambio tan drástico en tu actitud. Y pensar que la investigación de Wakaba y los ladrones fantasma cambiando corazones iba sobre la misma cosa. En aquellos días solía ser un oficial del gobierno. Mi trabajo era ser un... Hacer de puente entre el... La ciudad... O el país... Y el laboratorio en el que trabajaba Wakaba. Representante del gobierno en el laboratorio, vamos. Fue alrededor... Fue durante esa época... Cuando la conocí. Dijo algo extraño cuando... Estábamos bebiendo una vez. Que... Puede que... Muriera... Ella, refiriéndose a ella misma, vale. Que puede que muriera pronto, de alguna forma extraña. ¿Quién... Pensaría... Que... ¿Quién no pensaría que eso fuera una... Broma? Solamente... Lo... Me reí y lo descarté, vamos. Pensé que era una broma. Pero ocurrió exactamente como dijo. Si algo te ocurriera, pensaría... Me sentiría como si la hubiera decepcionado. Hay algo que quiero preguntarte, anime. Pues dando tu actitud, ya sabía lo de esta tarjeta de visita, ¿verdad? Mmm... Tú deberías saber que el... Futaba tuvo un cambio de corazón. Futaba tuvo un cambio de corazón. A través de los razones fantasma, también. ¿Hay alguna conexión entre tú y ellos? El primer incidente de un cambio de corazón fue un profesor de tu escuela. No jodas. ¿De verdad, Sojiro? Has conseguido... Llegar a ese razonamiento. Tú también. No soy yo solo. No me he vuelto loco. Fue una mala idea que nuestro profesor fuera el primer caso. ¿Cómo es posible que a nadie más se le ocurriera? El niño que trajo ese cuadro aquí era un pupil de ese artista que tenía un cambio de corazón, ¿verdad? El crío que trajo ese cuadro aquí era un pupilo del artista que tuvo un cambio de corazón, ¿verdad? Sí, eso también, también tiene su cosa. Y entonces está Futaba. Estos escándalos siempre parecen encontrar su camino alrededor de ti. ¿Qué tienes que decir? Todos estos escándalos parece que consiguen encontrar su camino para alrededor tuyo. Consiguen estar tú involucrado de alguna forma. ¿Qué tienes que decir? Es una trampa, me están... Siento habermelo callado. Nada. Eres agudo. y perceptivo. Es que también lo de estar aquí con el... súper grupo de amigos, que todos están relacionados a los casos de alguna forma, no es la mejor de las ideas al final. Fíjate qué cosas. Eres agudo y perceptivo, aparte, una barba maravillosa, si te lo tengo que decir, por favor, no me eches. ¿Crees que esto es un juego? Sí. Esta gente son llamados criminales por el público general. ¿Por qué le presentaste a una gente tan peligrosa a Futaba? Eso no es cierto. Yo se lo pedí a ellos. ¿Cuál es un anime que me salvó? Me robó el corazón. Primero, mala forma de decirlo. Segundo, no lo digas directamente. ¿Pedir? ¿Robar? Espera, ¿tú me estás diciendo que eres el que te cambió el corazón? Claro que sí. Entonces, ¿no está conectado con los ladrones fantasmas, pero es uno de ellos directamente? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Esto no es ninguna broma. Cree lo que tú quieras. Soy un ladrón fantasma. Aquí a todo el mundo que lo sepa. Venga, festival del humor. El político. Mishima. Sojiro. Sojiro tendría que haber sido nuestra primera opción en todo caso, pero... Sí, venga. Ladrón de fantasmas todos. ¿Estás en serio? ¿Veces en serio? Ya total de perdidos al río. ¿Tú de verdad eres un ladrón fantasma? Por amor de Dios. Sojiro. Sojiro. Así que básicamente he estado dando refugio a un ladrón fantasma durante los últimos seis meses. ¡Ups! Y aparte de eso, Futaba está involucrada también. Aquí por lo menos podemos decir que ella también lo es. Así, si me delatas, ¿estás delatando a tu hijastra hija también? ¿Qué demonios? Quiero encontrar al culpable que mató a mi mamá. Espera, ¿asesinó? Fue asesinada. Yo lo recuerdo ahora. ¡Va a dar con estas tonterías! ¿Por qué no me creen? ¿No eres tú igual que todos los demás? ¿Eres igual que todos los demás? ¿No lo sabes ya? La forma en la que murió mamá no era normal. ¿No te diste cuenta de que su investigación fue robada por alguien? Demasiadas cosas juntas hoy. ¡Soyiro! Cuando falleció, pensé que fue extraño, sí. Fue increíblemente sospechoso. Creo que podía hacer yo. Todo lo que fui capaz de hacer fue huir de todo eso. Y el resultado de todo esto fue que yo pasara a acabar a mi jubilación. Pasara a mi jubilación aquí. Oye, todo esto me está pareciendo súper emocionante. ¿Me podrías dar puntos de entendimiento por eso y continuar tu enlace social? Además, el motivo por el que cogí tu custodia fue para intentar egoístamente pagar por lo que le ocurrió a Wakaba. Es básicamente culpa mía que fueras que te hayas visto atrapada en toda esta mierda. No es culpa tuya, Sojiro. Estuve en plan superior. Eché la bronca incluso. Os he gritado a vosotros, críos. Pero al final yo soy el que están consolando. Soy, no tengo remedio. Y soy el hazme reír, ¿verdad? Eso no es cierto. ¿Cuándo ha cambiado tu actitud? Lo siento. Los puntos suspensivos. Bueno, pues oye... Yo digo que no quiero dejarlo hasta que no vayamos a Mementos. Pero a lo mejor ya Mementos es todo una mentira y no existe, Mementos. Que es un Mementos. Iba a decir, este live stream iba a ser corto. Iba. Pero no me acordaba que había tanto evento seguido. Pensaba que en la semana antes del festival podíamos ir a Mementos, pero se ve que no. Eso no es cierto. El que asesinó a Mementos es el que tiene la culpa. Ya veo. No te preocupes. Podríamos haberle dicho que ya que estamos que Futaba también es parte del grupo y tal. No se lo hemos super confirmado. Aunque seáis los auténticos ladrones fantasma, no tengo intención de denunciaros ni de echaros. Echarte. Quiero decir, ¿quién se iba a creer esa historia? Bastante gente porque han asumido también que el instituto fue el primer caso. Salvo que os pillen con las manos en la masa, es imposible explicar que sois los ladrones fantasma vosotros. O tú. No sé si está refiriendo específicamente a mí o a Futaba. De los dos. Déjame decirte una cosa, sin embargo. Sal inmediatamente de una pelea en la que no puedas ganar. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Estás, por casualidad, anticipando algo que puede que ocurra en el futuro? No lo pillas, sino yo lo he pillado completamente. Si por casualidad cabreas a los mismos tipos que mataron a Wakaba, pues ya sabes lo que va a ocurrir. No son alguien que críos como vosotros podáis enfrentaros a ellos, escuchar a la voz de la razón, ¿entendido? Hemos acabado de hablar de esto. Vamos a comer. Estoy hambriento porque he levantado tanto la voz. Y tira la puñetera carta. La tarjeta, quiero decir. Rompela. Tírala. Solo porque sí. Uf, por lo menos nos hemos librado del peor caso posible de que nos... De que nos denuncien de forma arbitraria. Tú no has hecho nada, gato. Vuelve a tu bolsa. Aún así deberíamos decir a nosotros lo que ha acabado de ocurrir. Estoy cansada. Así ponen el móvil. Bueno, Sojiro lo sabe todo. Jeje, hemos ganado. ¿Qué? ¿Lo sabe todo? Mira, sí, lo que yo decía. Me tienes que estar tomando el pelo. Espera, ¿estás bien? ¿Os ha denunciado algo? Probablemente no estuviéramos recibiendo estos mensajes si anime no estuviera bien. Tenía la sensación de que el jefe no era una persona extraordinaria. También, un poco por culpa tuya. ¿Quién se le ocurre dejar el cuadro aquí? Y no venderlo, como yo propuse en múltiples ocasiones. Pero si hubiéramos ofendido el cuadro no estaríamos pasando a la situación que estamos pasando ahora. Pero no te recomendó que te entregaras, ¿verdad? Creo que en ese caso podríamos considerarle como un nuevo aliado. Tengo más curiosidad sobre lo que te menciono a ti. ¿Quieres decir sobre cómo nuestro enemigo puede que sea la misma gente que puso de objetivo que acabó con la madre de Futaba? Sí, sí, lo de matar padres está un poco de moda en este grupo. Sí, fue asesinada por un ataque mental del mismo método que el culpable que perseguimos ahora. Y el mismo método para asesinar al tuyo también. Bien, espera un momento. ¿No dices que el jefe tuvo que huir de todo eso? ¿No significa eso que alguien estaba intentando evitar que las noticias salieran a la luz? ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién crees que puede ser el culpable? Misima. ¿No? Un oficial del gobierno. Alguien muy poderoso. Puede que Misima también. Toda la historia del tío en el Persona 4 fue un fastidio. Pero nada fue más fastidio que... ¿Dónde va esta mano? Vamos a no meter la mano en ninguna parte. Un oficial del gobierno, probablemente. Pero puede que fuera Misima. ¿No estás dejando que tu imaginación se desbloque un poquito? Por eso tendría sentido. Espera un momento. Si tienes razón, entonces... No estaría la policía trabajando para ellos también. Todo son conspiraciones. Eso no es imposible. Esto se está volviendo demasiado grande incluso para que me ponga a pensar sobre ello. ¿Podemos realmente vencer en esta situación? Vamos a ganar. No importa cómo. Estupendillo. Y ¿sabéis cómo podemos ganar? Entrenando antes en Mementos. ¿Quién está conmigo? ¿Nadie? Supongo que el jefe tenía ese lolía después de todo. Oye, ¿tú qué haces en mi cuarto? Es culpa mía. Todo esto ocurrió porque me quedé la tarjeta de visita. Sí, eso no fue lo mejor, lo más inteligente por tu parte. No te quiero mentir. Oye, ¿tú no tienes casa? ¿Puedo hacer algo hoy? Te vas a quedar inquietantemente viendo cómo duermo por la noche. Bueno, pues tú sabrás que eres... Oh, mierda. Han pasado tantas cosas hoy, no puedo evitar sentirme exhausto. Hoy en lo de las detectives de ciudad estamos en Sibuya. En el hotel, en el super popular buffet del hotel Wilton. Con ahí hemos ido un par de veces. Toda la comida es tan buena que es imposible elegir. Bla, 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 bla. Ven a Sibuya y come cosas y cosas. Vale. Gato también tiene algo que decirme. Parece que hemos conseguido evitar la peor situación posible. Bueno, pues nada. Quédate inquietantemente a los pies de mi cama viendo cómo duermo. Porque creo que no tengo más opciones para hacer hoy. Ya es tarde. ¿Todavía estás oírlo despierto? Esto es un poco incómodo, ¿no? Sí, es bastante incómodo. Yo me pensaba ir a dormir. No pensaba, pero el gato no me deja salir hoy. Vete a casa o se preocupará. Puedes dormir en el sofá. Vete a casa o se preocupará. Duerme en el sofá. Vete a casa o se preocupará. No es como que hayamos matado a nadie, pero puede que a lo mejor hayamos matado a alguien. Me voy a ir a casa. Buenas noches. Vale. Pregunto si ocurre algo si le decimos que se quede en el sofá algo distinto. Ah. Ya nunca lo sabremos. Déjamelo por hoy, vámonos a casa. Pues vamos a... Un momento. Ahora que he salido no tendré distintas opciones, ¿no? No puedo salir hoy, vale. Si miras el mapa ahí, ves si puedes salir o no. Porque te salen las opciones. De viaje rápido. Y seguimos siendo un poquito menos populares. Bueno, menos pantalones cortos. Eso concluye con la charla dada por el representante Masayoshi Shido. Tío calvo con gafas. Que va a formar un nuevo partido. Ahora continuamos cubriendo nuestras... Ahora continuamos con la cobertura de los radones fantasma, los sospechosos de la muerte de Okumura y otros. La policía ha designado a los radones fantasma como los criminales más buscados del país. Y ha decidido recompensar a cualquiera con información que lleve a su captura de los radones fantasma. Que lleve a la captura de los radones fantasma. ¿Qué dineros? Oye, y si nos acusamos a nosotros mismos, ¿cuánto nos dan? Mira. Aquellos que aporten información se les ofrecerá una recompensa de 30 millones de yenes. Y si nos acusamos a nosotros mismos, de verdad, me dan el dinero de todas formas porque lo quiero ya, lo necesito para Tanaka. ¿Cómo podemos hacer para acusarnos a nosotros mismos? Tiene que haber alguna forma. Y considerando lo grande de la cantidad, muestra lo extraordinario que se ha convertido en la situación. El dinero de la recompensa será entregado por la policía y las familias de las víctimas. A más. Recompensar dinero será... El dinero de la recompensa será entregado por la policía y las familias de las víctimas. La hija de... Haru está involucrada en todo eso. Es verdad, Haru es rica, no nos puede dar dinero. Ella me cago en todo. Más información, bla, bla, bla. Si te entrego a la policía y te arrestan, supongo que... Supuestamente ganaría 30 millones de yenes por ello. Eso es una locura. Vas a denunciarnos... Solo, si nos atrapan. El dinero es lo más importante, más que la libertad. No, porque no lo puedes disfrutar. Pero vamos, lo mismo da, es dinero. 30 millones son muchos millones. Solo si nos atrapan. Espero que entiendas la situación en la que te encuentras. No lo entiendo, pero estoy intentando pensar en alguna especie de estafa para conseguir ese dinero y que no nos atrapen de todas formas. Incluso la gente que no sentía ningún interés antes estará a la busca de los ladrones fantasma. Ocurría todos los días, incluso en clase. Si mis clases van de ladrones fantasma la mitad de las veces. Estoy acostumbrado, no te preocupes. ¿Por qué ha ocurrido esto? Lo siento. No había otra opción. No sabía que fuera a ocurrir. ¿Sabes qué? No me acordaba que Sojiro se percataba de que éramos los ladrones fantasma. Por algún motivo lo había borrado de mi mente. Lo cual es un dato importante que olvidar. ¿Cómo es posible? No recordaba todas estas escenas de Sojiro. Diciendo, ¿sois los ladrones fantasmillas? Bueno, pues sí lo somos un poco. Bueno, bueno, pues no pasa nada entonces. Pero no lo volváis a hacer. Arrepentíos. No había otra opción. Puede que haya sido cierto, pero aún así. Bueno, ¿cómo digo esto? Siento no haberme dado cuenta. También es mi responsabilidad que esto haya ocurrido. Todo lo que puedo hacer ahora es darte refugio. Mira, como hasta ahora. Bien. Solo no te vuelvas, no te desesperes. No te vuelvas desesperado y hagas algo arriesgado, ¿vale? Tampoco estoy anticipando nada que pueda ocurrir. Lo sé. No te preocupes. Cree en mí. Y si de verdad que usamos a Mishima, es el que dirige el foro y todo eso. Hay muchas... Y seguro que está dispuesto a que le detengan por nosotros. Y nos podemos llevar 30 millones de yenes, que es la meta de todo esto. Cree en mí. Con mis poderes que no sabes cuáles son. Es el que dirige el foro y seguro que ya digo, le entusiasma la idea de que le acusen a él. Y así será útil por primera vez. No te voy a vender. Siempre que estés aquí no hay nada por lo que preocuparse. Siento mal por lo que le hemos hecho al jefe. Yo también soy responsable. ¿Otra vez tú? ¿Has visto esa recompensa? Tal vez les estamos metiendo demasiada presión. De esta forma los ladrones fantomas se han convertido en enemigo público número uno. En lugar de ser simplemente su único y exclusivo tema de conversación y tema en el que se centran todas las vidas de todos los implicados. Y todo el mundo en Japón. No ha cambiado nada. Exactamente. Eso será cuando caiga el telón. Esto me aporta muchísimo. Era súper necesario ver que el malo seguía siendo efectivamente malo. ¡No me puedo creer! Lo grande que era la recompensa. Deberíamos buscar a los ladrones fantasma nosotros mismos. Akechi sugirió que estaban en esta escuela, ¿verdad? Sí, pero vamos a no hacerlo. Han habido demasiados traques mentales. Ya. Probablemente sería... Probablemente sería nuestro final si empezamos a humear ahora. Pero 30 millones de yenes, tío. Déjame soñar un poco. No sé ya. Quien los pillara. Lo más que he llegado a tener en este juego ha sido un millón, a lo mejor. Que ya no son 30. Así que... O sea, tío, ¿has visto las noticias? No he tenido opción de no verlas. Me había preparado para esta posibilidad. En realidad, que haya una nota de busca y captura para nosotros me parecía algo raro. No estoy segura de que nos podamos librar esta vez. Nuestra... Estamos... Definitivamente esta vez entre la espada y la pared. Discutir esto no nos hará ningún bien, sin embargo. Hablemos más de esto en persona. Es que no deberían hablar por el móvil de estas cosas directamente. Pero vamos, no sé ni cómo se les ocurre. Somos buscados ahora. ¿Y la recompensa son 30 millones de yenes? ¿Qué es esto? ¿Un cómic? Te digo lo que no es. No es Mementos. Me parece tan irreal que no puedo evitar reírme. Por fin se nos trata como auténticos criminales. Ahora estoy segura. ¿Recordáis todas esas posibles que mencioné antes? Todo esto fue realmente establecido. ¿Recordáis todas esas posibles que mencioné antes? Todo... Esto fue realmente una encerrona, vamos. Una trampa. Como el presidente Okumura quedó el primero. Todos los rumores de antes, incluso Medjet. Excepto que todo el tema de Medjet sigue siendo igual que increíble. Igual de increíble, pero bueno. Todo esto era para... Convertir en famosos salvadores de fantasmas. Aparte de eso... Nos... Pusieron el cebo. Nos pusieron un cebo para ir a por Okumura. Sí. El enemigo probablemente planeó echarnos la culpa desde el principio. Después de que ganáramos popularidad. Entonces, ¿qué es de todo lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Son los corazones que cambiamos y pensábamos que eran corruptos... No corruptos en realidad? No, eso no había duda. Son corruptos. No. Por... Culpa de... No, por lo de Yusuke y Mio. El caso de Madarame y Kaneshiro fueron coincidencia. ¿No fue eso el caso con Kamoshida también? Considerando lo que ocurrió con los rankings, solamente el caso anterior podría haber sido utilizado para atraernos a ello. Qué truco más barato que utilizar. Qué juego más sucio, vamos. Qué truco más sucio. Pero... Sí, pues barato también. ¿Barato? Nada de eso. Está el falso Medjad y toda la alteración del sitio. Puede... Que incluso hayan... Fabricado toda la... La fama inicial, vamos. No es... Que hay alrededor nuestro. Toda la excitación alrededor nuestro. Tanto tiempo y esfuerzo han dedicado a esto. El presidente Okumura probablemente no fue su único... No era su único objetivo. Tal vez pretendan echarnos la culpa de todos los ataques psicóticos pasados y en el futuro a nuestro grupo. Por eso dije que no deberíamos llegar a conclusiones tan rápidamente, tan descuidadamente. Qué, entonces esto es culpa mía, incluso tú estuviste de acuerdo al principio, o sea, al final. ¿De qué estamos hablando? Estaban las cosas esas de Haru durante ese momento. ¿Cómo se suponía que íbamos a ignorar eso, eh? Lo siento, todo esto es por culpa de que yo decidí unilateralmente que mi padre era un criminal. Hombre, tu padre era un criminal. Todo lo que podía pensar en ese momento fue sobre mi prometido. Si hubiera podido aguantarme, si hubiera podido soportarlo de forma más calmada. No es culpa de Haru. Yo tendría que haber hablado también cuando el director Kobayakawa murió. Kobayakawa, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¡Maitasea! Pensaba que te lamentarías que tenías que haber hablado cuando ocurrió lo del profesor de gimnasia. Esto es una mierda. ¡Dios! ¡Jo! Casi, pero no ha llegado, ¿verdad? ¡Ryuji! Que liberes tu frustración con los objetos no ayuda a nadie. Hey, ¿qué piensas? Hey, ¿qué es lo que piensas, anime? Pues con la mirada que tiene siempre probablemente este tiruritutirurirur... ¿Qué? ¿Por qué hemos perdido? No hemos perdido todavía. ¿Qué hemos hecho mal? Ponerte a hablar de que somos los ladrones fantasma en público constantemente. Pero no estamos hablando de eso ahora. Nos pusieron un cebo. Nos atrajeron a eso. Perdimos de vista nuestro auténtico objetivo. O no lo sé. Hemos picado el anzuelo muchísimo. Hemos perdido de vista nuestro objetivo. O no lo sé. Está dividido. Pero creo que hay un dos más. Perdimos de vista nuestro objetivo, lo que quiera significar eso. Probablemente sea porque no estábamos actuando como nosotros mismos. No. Tú eres el único que ha actuado de forma extraña, Gato, con todo el asunto de irte del equipo. Que no sé de dónde vino eso. Estoy de acuerdo. En ese momento solamente nos importaba la opinión del público general. Eso es Ryuji constantemente. Y a mí me la sopla un poquito. Sí, eso es realmente lo que pasó. Estaba tan obsesionada con forjarnos un nombre. Soy tan idiota. Me volví una ladrón a la fantasma porque odiaba a esa misma clase de adultos. Ahí está la palabra mágica. Ya la han dicho. Han tardado. Y pensar que nos hemos estado aferrando tanto a la fama y a un sitio al que pertenecer. Que nuestros ojos se han visto nublados. Que nuestra visión se ha vuelto nublada. O sea que al final estás atuando por la fama, Yusuke. Curioso. Se suponía que íbamos a ser los... Los... Justos. Los... Sí. Los justos en la zona de fantasma. Pero perdimos... De vista nuestra causa original. Estoy hablando un poco porque sí, pues soy la última en unirse al equipo. Y la causa original ni la sé, pero... Estoy tan irritada conmigo misma. Makoto. Makoto. ¡Maldita sea! Sé que nos han... Que... Hemos picado el anzuelo y es... Que era un... Completo idiota también. Pero aún así es tan jodidamente frustrante. ¡Por supuesto que quiero hacer algo sobre esto! Por supuesto que quiero hacer algo sobre esto. Con respecto a esto. Sí. Estaremos en un... Gran apuro a este ritmo. Sin embargo, no tenemos ni idea de quién estamos en contra. Y si son un individuo o una organización. Sin embargo, no tenemos ni idea de a quién nos enfrentamos. Si son un individuo o una organización. Además, tienen que estar en una posición de poder o tener apoyos poderosos si pueden llegar tan lejos. Si pueden hacer tantas cosas, vamos. ¿Realmente podemos enfrentarnos a esto? ¿Deberíamos acabar con esto ya, Futaba? ¿Qué cojones? Quiero decir, las cosas podrían volverse peor para todo el mundo. ¿Qué deberíamos hacer? Superaremos esto. ¿Todavía no hemos perdido? ¿O vamos a darle la vuelta a la situación? Vamos a... Le daremos la vuelta a la situación. ¿Ahora cómo? Sí. Que huyamos con el rabo entre las piernas exactamente lo que quieren. Es lo mismo que... Es lo mismo que... Descartar nuestra apariencia... De nuevo, solamente porque... Nos preocupamos de nuestro propio pillejo. ¿De qué estás hablando? Ya veo. Me... Retrato de lo que acabo de decir. No puedo dejar que termine esto así. Definitivamente no de esta forma. Parece que todos estamos decididos por el... ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que nos queda saber es cómo lo hacemos. Sí, es... Es bastante importante. Sí. Maravilloso. Sigo sin ver qué ha cambiado de ayer a hoy, pero... Hey, soy yo. Sobre... Yo gritar antes... Ser... Que nos... Hayan tenido una trampa y además... La recompensa... Todo esto se sentía como una auténtica mierda. Perdí los papeles, lo siento. No me importa. Sé cómo te sientes, aunque ahora nuestros vecinos tienen que saber que somos ladrones fantasma en todo el barrio. Pero, pero por lo demás... Pero vamos, todo el bloque de vecinos sabe que somos ladrones fantasma en todo el barrio. Hace un rato también. Sé cómo te sientes. ¿Tú también? Es confuso. Somos criminales buscados ahora. Tal vez... No haya cambiado nada desde esa vez que nos enfrentamos contra Camosida. Quería ser un ladrón fantasma porque pensaba... Que incluso alguien como yo podría ser un héroe. Me hace tan feliz... Saber que se contaba conmigo. Supongo que... Se me subió todo eso a la cabeza. Pensaba que podría hacer algo si era por los pantalones cortos. Pero eso no me hace distinto que nuestros objetivos. Les llamé... Pedazos de mierda, pero... Yo soy el... Mayor pedazo de mierda. De todos. El primer paso es aceptarlo, Ryuji. Ni siquiera puedo bromear sobre esto. Todavía puedes cambiar. ¿Quieres otro nivel más en la persona? Las cosas... Darán la vuelta. Las cosas cambiarán. O... ¿Es que vas a rendirte? Creo que tenemos que ir terminando. Esto no puede ser. Por hoy. Pero es que están alargando la... Cosa. Está... Mu... Mucho, 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 bastante. Todavía puedes cambiar. Anime. Tienes razón. Se le convence fácil al chico este. Puedo empezar por cambiando. ¿Quién soy ahora? Por cambiar quién soy ahora. Ya no sé ni qué digo. Desanime. Creo que ahora puedo pensar... Bien. Sí que puedo... Tengo las cosas claras ahora. Asusté a Haru y Futaba. ¿Verdad? Tengo que disculparme con ellas pronto. Nos vemos. Por lo menos no me ha dicho si quiere quedar mañana. ¿Puedo? Mementos. Nadie. ¿Quién quiere mementos? Una de mementos. Tú no eres mementos. Tú eres más gente llamando. Ah, no. Recibo un mensaje de Akechi-kun. ¿Quiere que nos reunamos mañana en el Leblanc después de clase? No hay mementos. ¿Quién se cree que es? Tratando de darnos órdenes de esa forma. Y con ese pelo y el maletín. ¿Te lo puedes creer? Mañana eso es repentino. Sí, sí que es repentino, sí. Esto es directamente después del anuncio de la recompensa. Tiene que haber un motivo calculado para todo esto también. Estaremos bien, ¿verdad? Vamos a estar bien. ¿Nos las apañaremos? No lo sé. No recordaba tantos eventos seguidos. Me ha pillado totalmente de improviso. Sí, nos las apañaremos. Sí, vamos a superar esto juntos. Aún así no quiero... Que nadie más nos... Corte el ritmo ya. Nunca más. Vamos a... Tomarnos esto con calma. Nos vemos todos mañana. Hemos llegado a un momento crucial. Vaya por Dios, gato. Qué poco descaro tenés. Ahora mismo ahí con la frase esa. No hay... Por qué pensar en ello ahora. Vamos a calmarnos y a esperar hasta mañana. Pepepe, pero mementos. No podemos dejar que las cosas terminen aquí. Tenemos que descubrir quién está detrás de todo. ¿Qué es lo que se ha detrás de todo? Pues... Creo que el gato me ha dicho de forma muy poco sutil que es un buen momento para guardar. Y puede que para dejarlo. Porque la semana que viene continuaremos con el culebrón que hemos hecho hoy. El festival escolar. El festival escolar. Punto. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Bueno, el padre descubrió Sojiro, que realmente no es el padre de Futaba, pero como si sí, descubrió que el adorno es fantasma. Y lo admitimos abiertamente porque, eh, ya total, y más cosas por el estilo. Pero no ha pasado nada hoy. En realidad no ha pasado nada. Ha habido vídeos. Y el festival escolar. Pero seamos 100% honestos. El festival escolar del Persona 5. Los he visto mejores. Y solamente técnicamente ha habido otro festival escolar en los Persona. Miento. En el Persona 2 había un festival escolar, pero no participabas en él, así que es mentira. Bueno, había un evento en el festival escolar. Era un combate, creo, pero ya... Da igual, Persona 2 no ocurrió nunca, así que eso. Bueno, fue en Persona 1, a lo mejor me estoy confundiendo. No, fue en el 2 seguro. Pero eso. Y el festival escolar es un poco flojo. No han pasado cosas. Sí, el Akechi se tomó un... ¿Cómo se llame? La bola esta de... De pulpo generalmente, o calamar. Que se me ha olvidado el nombre. Takoyaki, pero ya. No ha ocurrido nada más. ¿Lo vamos a dejar? Estaba seguro de que hoy llegábamos a Mementos para poder farmear en Mementos antes de que sea la semana que viene, pero... Es que no... Es que no. Es que no. Han pasado demasiadas cosas que no me acordaba que pasaban en este momento. Lo de Akechi sabía que pasaba en este momento. Además, se llevaba fraguando una gran temporada ya. Estaba claro. Pero no me acordaba todo lo que seguía. Así que nada. Lo dejamos esta semana. Y puede que la siguiente vayamos a Mementos. ¿Quién sabe? A lo mejor tampoco. Puede que Mementos. Puede que no Mementos. ¿Qué es un Mementos? ¿Se come? No lo sé. Probablemente. Bueno. Lo dejamos... Por esta semana. Ya la semana que viene. Si eso... Mementos. Y si no... Y si no, pues nada. Pero bueno. A ser posible Mementos. Nos vemos entonces la semana que viene. En live streaming, en YouTube y en esas cosas. Adiós. Adiós. Se acabó. Venga ya. Por fin. Que son las doce y media de la noche. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Gracias por ver el video.